Con una jornada al aire libre, los jardineros de Huellitas festejaron el Día del Niño. Cerrando este mes, realmente muy felices porque festejamos este Día del Niño, como nos gusta hacer siempre, al aire libre, que a ellos también les encanta participar de esta actividad, que si bien es algo larga, la verdad que fue muy pensada y decidimos volver a ir a la quinta, porque a los chicos les gusta mucho jugar al aire libre, es un espacio en el cual pueden correr, donde se hizo diferentes actividades y bueno, trabajamos mucho y pensamos en qué hacer para que los chicos nuevamente puedan disfrutar de este gran día. Les tocó además un día excepcional, una jornada muy linda. Sí, la verdad que el día nos acompañó, como siempre una hermosa jornada en la cual los chicos pudieron disfrutar del sol, pudieron disfrutar de lo que es compartir con todos sus compañeritos, sus amiguitos en una tarde, un día diferente al que tenemos a diario en el jardín, ya que pudieron disfrutar de la naturaleza, donde pudieron hacer diferentes actividades, siempre pudieron jugar, además de poder compartir, bueno, también podrán ver que tuvieron una función de títeres, una obra, una representación, donde las seños la prepararon con mucho amor para nuestros niños, que siempre están muy atentos a las propuestas de las seños. Seguramente ya falta poco para la fiesta de la educación física. Sí, ya falta muy poco. Para el mes de octubre se viene lo que es la fiesta de la educación física. Nuestros pequeños ya se están preparando. Como siempre es una gran actividad en la cual nuestros niños se ven todos los avances de todo este año y seguramente vamos a sorprender a los papás que siempre, a los nuevos papás, porque en realidad los que ya nos acompañan desde hace varios años ya saben lo que pueden hacer los chicos. Y siempre nosotros decimos que la fiesta de la educación física representa todos los logros y bueno, es la forma en que los padres pueden ver y saber que los chicos pueden hacer por sus propios medios todo lo que se proponga.